Como parte de su gira de trabajo por la región sur del estado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó en Zapotlán el Grande 84 permisos de taxis, haciendo justicia a conductores que tenían más de 10 años de prestar ese servicio y resolviendo el rezago que se tenía en esta materia en la zona metropolitana que conforman este y los municipios de Gómez Farías y Zapotiltic. Cuando los compañeros taxistas se acercaron a preguntarnos qué iba a pasar con sus permisos, a pedirnos el apoyo para poder tener la certeza jurídica, para poder tener un permiso en regla que les permita también usarlo como parte de su patrimonio, nos dijeron son muchos años que hemos pedido este respaldo y simplemente no sucede. Yo creo, les decía que uno se da cuenta, a lo mejor cuando me lo pidieron pensaron, híjole, pues a ver primero si nos pela y segundo, a ver si no salen algunos funcionarios a querernos cobrar una lana por el permiso. ¿Alguien del gobierno pidió alguna lana? Y nunca podemos permitir que eso vuelva a pasar.